Hola hola, este es un peinado elegante y fácil, para cabellos rizados o simplemente rízalo con la tenaza y carga la coronilla para dar volumen. Continuaremos cepillando todo el cabello hacia un lado, coloca spray mientras peinas. Colocaremos pasadores en cadena uno detrás del otro, al colocarlos en cadena logramos que queden presionados o justos y así evitamos que se caigan o resbalen. Y antes de llegar a los últimos tres, colócalos de manera encontrada. Tomamos el cabello de la parte frontal a la altura de la oreja y enrollamos hacia la parte de atrás, tapando parte de los pasadores, fijamos muy bien con horquillas. Ahora iremos concentrando los rizos de tal manera de no expandirlo mucho hacia los lados, colocamos horquillas. Y en algunas otras ensartee unas perlitas, aquí puedes ir jugando con los rizos, puedes ir torciéndolos y dirigiendo estos hacia donde prefieras. En las yemas de mis dedos coloqué silica para darle un ligero brillo al peinado mientras lo realizo. Lo interesante de las horquillas es que no se notan. Para colocarlas es como silvanaras o enredadas esta dentro del cabello. Esto también puede funcionar con los pasadores y verás que quedarán bien fijas. Este es un peinado muy elegante y fácil, ideal para estas fiestas, para cualquier ocasión especial. Adáptalo según la ocasión con los accesorios correspondientes. Muchas gracias en verdad por acompañarme, por suscribirte y si aún no lo has hecho, bienvenida, bienvenido. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.